El paso del tiempo no es un problema para Rafael, 79 años. Este artista ha sabido lidiar con la física y su imagen ha resistido con éxito el formidable camino de su carrera musical. Sus nietos son testigos y hasta se saben las letras de sus canciones más famosas. Para el cantante, mientras haya vida, seguirá sobre los escenarios. La edad no es un obstáculo para él ni para su público que lo admira y respeta. De hecho, a los hijos de Amelia Bono no los llama nietos y les ha prohibido pronunciar la palabra, abuelo, porque no se considera un vegetal. Él siente que todavía le queda mucho trecho por recorrer. En su visita más reciente a Miami señaló, el público de toda la vida sigue allí acompañándonos. ¿Cómo los vamos a dejar, en especial, cuando ellos traen a toda la familia? Dijo. Y no es para menos Rafael ha llevado su música durante más de 50 años a España, América, Asia y el resto de Europa. Su discografía acumula 326 discos de oro, 49 de platino y el único disco de uranio entregado a un cantante de habla hispana por haber vendido más de 50 millones de copias. Cuando celebró seis décadas sobre los escenarios, el artista concedió una entrevista a Toñi Moreno, a propósito del álbum de duetos, Rafael 6,0, en el que compartió su inigualable voz con Pablo Alborán, Vanessa Martín, Natalia Lafourcade, Manuel Carrasco y Luis Fonsi. Para ella fue un encuentro excepcional, a pesar de haberlo entrevistado en otras ocasiones. No pudo ocultar su emoción al tenerlo cara a cara. Toñi comentó que cada vez que Rafael termina una presentación se pregunta, ¿y ahora qué? Y su respuesta no pudo ser otra. No me entretengo demasiado en los éxitos, siempre estoy pensando en el mañana, soltó. Aunque Rafael se resguardó durante la pandemia, porque se aferró a la vida, no dejó de producir. Grabó el tema, Resistiré, para que sus admiradores lo disfrutaran durante el confinamiento. Además, el cantante también resistió un trasplante de hígado y lo primero que hizo fue cantar en el teatro de la zarzuela donde debutó en 1965. Mi cuerpo está más joven que nunca y siento que mi voz tiene 18 años, que puedo controlarla, decía. Amén. Adonado. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.